hola amiguitos y amiguitas hoy vamos a hacer este vestido veréis que con un mismo patrón vamos a hacer diferentes modelos al final de este vídeo también voy a mandar unos saluditos para mis suscriptores que siempre me mandan mensajitos así que estaros atentos al final del vídeo darle a la campanita de debajo del vídeo para recibir las notificaciones vamos a utilizar una tela elástica que se estira ahora la doblaremos aquí y vamos a poner el patrón esta parte que es recta sobre la tela que está doblada vale y ahora la cogeré con alfileres y después volvemos lo hemos recortado porque éste como es elástico no hace falta dejarle mucho margen de costura aquí lo hemos recortado justo por la línea de costura y por aquí también ahora esto será la parte de delante del vestido y esto será la parte de detrás que lo hemos puesto igual la tela doble y en la línea recta para donde la tela está doblada vale la tela está doblada aquí ya lo veis así lo hemos puesto con alfileres porque así no necesito de señalarlo con él con el lápiz y ahora lo recortaré también bueno hemos recortado ésta hemos recortado esta es la parte de detrás y esta es la parte de delante entonces va a ir así vamos a coser esta puntita con ésta hasta aquí abajo y esta puntita con ésta hasta aquí abajo también ya hemos cosido hemos dado la vuelta y ahora con una misma tirita si no tenéis otra cosa con una tirita de la misma tela se la vamos a coser aquí yo le voy a poner un lacito de éste esto es un lacito de éstos que se hacen lacitos se la voy a coser aquí o se la voy a pegar aún no sé cómo lo voy a hacer vale y después le podemos poner o bien unas lentejuelas para decorarlo esto vale baratito si lo podemos poner aquí lo podemos hacer también aquí un poquito así pegarlo con pegamento con cola de silicona fría o caliente y hacerlas en esta parte y aquí en esta parte lo podéis decorar como queráis luego si queremos le podemos hacer una abertura lo que es de la altura de la pierna hasta abajo o bien dejarlo así cerrado le podemos hacer decoraciones si no es con las lentejuelas podemos poner unas piedrecitas de éstas de decoración o bien de éstas o de las que tengáis lo podéis decorar como queráis o bien dejarlo así le hemos puesto un lacito y lo hemos anudado le hemos hecho un lacito aquí detrás lo podéis hacer dejarlo lo largo que queráis ahora la parte de delante o bien le hacemos un nudito aquí que yo lo he dejado más largo para eso o le hacéis un nudito aquí o bien lo recortáis un poquito el largo lo dejáis a la medida y le podemos poner un trocito de velcro aquí un trocito de velcro así ahí y se quedará así lo vamos a... de momento lo voy a atar y ahora lo bajamos y le quedará el cuerpecito así acordaros que tiene que ser la tela de licra que estire porque si no estira el patrón no nos servirá tiene que ser tela que estire bastante entonces así nos quedará ahora ya la decoración que queramos ponerle o bien ponerle aquí el velcro este o dejarlo así y luego decorarlo pondremos algo, algunas piedrecitas este es otro modelito que hemos hecho que le he hecho aquí una especie de circulito en el centro vale lo he seguido atando como el otro aquí le he hecho un lacito y aquí le he metido para dentro la... el sobrante porque si se lo cortamos después ya no se lo podremos poner otra vez para atárselo entonces se mete aquí dentro y se queda aquí, a ver si puedo así y con el pelito se le tapa lo quedaría así por detrás y por delante así los pies de nuestra muñequita ya veis que es muy fácil de hacerlo este sería uno ahora en este otro modelito que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que le vamos a cortar desde aquí hasta aquí todo recto se lo he cortado se lo hemos puesto le he hecho una abertura aquí lateral en la pierna y ahora ya se trata de que si queremos dejarla así o queremos decorarla con alguna piedrecita o alguna cosita yo no sé si dejarlo así a lo mejor le pongo algo pero muy poco vale, entonces ya tenemos esto también aquí está el modelito que hemos hecho al principio vale, le he puesto las lentejuelas por aquí pegadas con cola le he pegado también unas lentejuelas en la parte delantera y ahora ya está ya la he decorado así pero la podéis decorar con lo que tengáis a mano por la parte de detrás no le he puesto entonces podéis hacerle una abertura aquí o aquí delante o se la podemos hacer aquí detrás una abertura entonces el lacito que le hemos puesto aquí atado al cuello y queda tal cual así vale este otro modelito que es el mismo con diferente tela entonces le he puesto este alambre de manualidades y le he doblado un poquito para adentro así y le he cosido el alambre el alambre corre por aquí para allá y para acá entonces se lo pondremos como una especie de collar que será otro modelo ya veréis que esto es muy fácil para hacerlo lleva muy poquita costura muy poquita costura y luego los detallitos que le queráis poner así que ahora le pondremos este le hemos puesto el vestido el alambrito como os decía por aquí detrás así mira que le queda mono queda bonito vale bueno hemos hecho también una abertura y bueno ya si queréis decorarlo con algo lo decoráis y si no pues nada bueno amiguitos y amiguitas espero que os haya gustado que os suscribáis al canal y me deis like compartidlo con vuestros amigos en redes sociales saludo a cecilia parra jasmin vázquez edy chan martin besitos para todos y para todas suscríbete i la la y la